Gracias por continuar con nosotros en Noticias al Punto por Luna TV Canal 53. Inmediatamente vamos a escuchar las declaraciones del alcalde de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez Durán, quien debido a la información sobre la situación de salud que se vive en Haití con una nueva enfermedad contagiosa de la piel, ha dicho y ha pedido a las autoridades encarecidamente de que se haga inmediatamente un cerco sanitario para evitar que la enfermedad impacte a la República Dominicana. Escuchemos a Abel Martínez. No es porque ya han pasado más de 10 a aquellas autoridades en el estado. Hay que seguir trabajando en reforzar la inteligencia para detectar estos mecanismos que usan, que van de delictivas o que se dedican a la trata de personas, al contrabando, contrabando de armas, al narcotráfico, y entonces que podamos combatir de manera efectiva. Eso aparte del trasiego de indocumentados que diariamente siguen entrando a la República Dominicana. Hay una debilidad que hay que corregir de manera inmediata, no con discursos, sino con hechos. Y sobre esta enfermedad que mantiene en vilo a la República Dominicana, hay mucha preocupación. El Ministerio de Salud ha tratado de informar lo que sucede, sin embargo, no se sabe qué va a pasar. Sobre este cerco que ha solicitado y que ha ideado el alcalde de Santiago, Abel Martínez. Salimos a las calles para preguntar si consideran que esto sería una buena opción, crear un cerco sanitario para evitar que los dominicanos nos contagiemos. Adelante. El alcalde Abel Martínez sugirió la construcción de un cerco sanitario para evitar los contagiados de esta nueva infección en Haití, crucen a la República Dominicana. Es por esto que salimos a las calles para conocer la opinión de la población, si están de acuerdo o no. Y yo te voy a decir algo, si aquí llega esa enfermedad, el único culpable es el gobierno, porque no tiene control en la frontera. El gobierno es el único culpable, porque son intereses los millones, nada más piensan en los cuartos, en lo que deja esa frontera. La República Dominicana tiene que garantizar la salud de los dominicanos primero. Y entiendo que es una buena decisión por parte del gobierno. En ningún país del mundo no hay que hacer ningún muro para controlar esa migración. Un 100%, claro, porque no sirve nada de que haya una, como se dice, cuando Duarte liberó el país de los haitianos para que hoy estemos llenos de ellos. Si están contagiados aquí a la República Dominicana, ¿no podemos aceptarlo? Claro, claro, si es por la salud de nosotros, tenemos que aceptarlo. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo. Es necesario. Es importante. Pues claro que sí. Bueno, porque eso es para evitar las enfermedades y los contagios a nosotros que estamos sanos de este lado. Yo estoy de acuerdo con que sí, con que venga el muro y se regularice más el trasiego de haitianos, con las autoridades también, porque no solamente cruzan ellos, cruzan con el permiso de las autoridades pagando. Eso se sabe, es un secreto a voces. Pero sí, estoy de acuerdo con un muro para contener ese tipo de virus que hay ahora. Estas fueron las diferentes opiniones de la población para Luna TV, Maggi Rodríguez. Esta ha sido la encuesta de Luna TV. Hasta la próxima. Ahí está la respuesta de la ciudadanía, algo contundente, que no una idea realmente que no es descabellada. Entendemos que debe hacerse algo para evitar que suceda como el COVID-19 y otras enfermedades que han transitado de Haití a la República Dominicana. Conversamos con la doctora, la directora del Hospital Infantil, doctor Arturo Grullón, la doctora Mirna López. Ella habla sobre esta nueva infección en Haití, que hay que hacer algunos consejos y las recomendaciones para la prevención de la misma. Escuchemos a la doctora Mirna López. Adelante. Si alguien presenta síntomas como picor, lesiones en la piel, eso que nosotros le llamamos raquiña, piquiña, que acuda a la consulta y lo que se trata en esa enfermedad es hervir la ropa o sacarla al sol, hervir la sábana y ya hay un tratamiento que se usa habitualmente. Pero no tenemos caso, incluso el mismo ministerio de Haití no tiene una estadística definitiva de cuántos casos tiene. Y nosotros hasta el momento en el centro no hemos recibido ningún caso que haya llamado nuestra atención fuera de lo habitual. Muchísimas gracias a la directora del Hospital Regional, doctora Arturo Grullón, la doctora Mirna López por estas excelentes y atinadas recomendaciones. Vamos también, ella va a dar su opinión sobre y a decir cómo está una niña que de cuatro años de edad resultó con heridas de perdigones. También vamos a escuchar al vocero de la policía, el Comando Cibajo Central de la Policía Nacional, quien da detalles sobre el seguimiento a las personas que habrían disparado e hirieron a esta niña de cuatro años de edad. Escuchemos al vocero y también a la directora del Hospital, doctor Arturo Grullón. La Policía Nacional, el departamento investigativo, se encuentra revisando las pesquisas pertinentes en torno a cómo ocurrió este hecho que usted señala, donde una niña resultó con heridas de perdigones en la cara. La niña de cuatro años que recibimos con una herida por perdigones de un arma casera, según informan los familiares, la cual se encuentra en condiciones estables. Lo siento, demasiado lo siento. Son las palabras del asesino o el presunto asesino de su expareja y su ex suegra en Puerto Plata, en el sector de Valparaíso, en la ciudad de Sosúa, Puerto Plata. Wandi Martínez Hernández, conocido como El Viejo, fue entregado por familiares y amigos a la Policía Nacional y acusado de haber matado a su expareja, también a la madre de esta, infiriéndole varias estocadas en el sector popular, conocido como Val o Villa Paraíso, en Sosúa, Puerto Plata. Él dice que se arrepiente de este hecho y no sabe por qué le ocasionó la muerte a Jeliza Paulino Corona, de 23 años de edad, y a la madre de esta, Ivelice Corona Martínez, de 41 años de edad. Escuchemos. Nos encontramos en la comandancia del departamento Sosúa de la Policía Nacional, donde la persona vinculada al asesinato de dos féminas, la madrugada de este domingo, está siendo entregada por comunitarios acá, en el destacamento de la Policía Nacional, al comandante Cristian José Bello Díaz, coronel de la Policía Nacional. También se encuentra el teniente coronel Lorenzo, encargado del departamento de investigaciones criminales de la institución. En esta ocasión vamos a escuchar que tiene que decir Omar, quien es parte de la presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Liberación, y quien hace entrega formal acá en estos momentos. Vuelvo a la noche a las autoridades competentes aquí de Sosúa, al coronel Bellodía, como aquí al comandante de Iscrim, y a las demás autoridades. En nombre es Omar Reyes, secretario general de la Junta de Vecinos de Villa Liberación. El motivo de nosotros estar aquí entregando el homicida del doble crimen que pasó, nosotros nos personalizamos a su tío, algunas horas antes, tratando de ver si ellos sabían el paradero de jóvenes. Ellos me dijeron que no, pero que inmediatamente, si ellos tenían el conocimiento, me iban a buscar para así hacerle entrega. Bien, ellos cooperaron exactamente como me habían dicho. Inmediatamente, este muchacho que estaba en un monte, el monte estaba de aquel lado donde él estaba, sale, llega, entonces ellos me buscan para así hacerle entrega. Yo busqué al señor Ramón Marte, que es presidente de Cerro Alto, y lo unificamos. Mientras tanto, este hombre será llevado a las autoridades, a la justicia, para determinar su culpabilidad o no. Sabemos, y como hemos dicho anteriormente, que la salud mental está en peligro en la República Dominicana. En muchos casos, como estos, que definitivamente no se puede estar bien mentalmente para acometerlos. Y bueno, mientras tanto, el mercado binacional se mantiene normal. Recordamos este mercado que se hace principalmente en Dajabón y en Pedernales, en estas zonas fronterizas, donde convergen ciudadanos haitianos y dominicanos en una actividad comercial. Casi todos los días, antes era lunes y viernes. Ahora, luego de la pandemia, se diversificó para mantener la economía. Sin embargo, continúa normal, pese a la enfermedad de la piel, o algo parecido a la sarna en Haití. Esto no ha implicado a que haya temor o haya una disminución de las ventas, y sobre todo el lunes después de la Semana Santa. Vamos a dirigirnos hasta esta zona fronteriza y ver cómo anda el mercado binacional. Porque todo lo que viene de Haití, pues, nos afecta a nosotros aquí en territorio dominicano. Alcalde, ¿ustedes como alcaldía tomarán unas medidas para evitar esta situación? Por eso, te estoy diciendo que primero tenemos que coordinar con salud pública, porque no sabemos realmente qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, nosotros como alcaldía estamos dispuestos a dar apoyo en cualquier medida que se tome. En otra información, un río, el río El 40, se desborda y afecta un balneario en Villa Altagracia. Durante principalmente las primeras horas del Domingo de Resurrección, fue reportado el desbordamiento del río conocido como El 40 en Villa Altagracia, ocasionando que toda la gente allí se moviera y que corrieran cierto peligro por el desbordamiento de este río. Vamos a Villa Altagracia con el reporte. Entonces, en estos momentos, siendo las 11 y 59 de hoy, Domingo Santo, este es el primer paso del río, camino al balneario de El 40, en Villa Altagracia. Esto ha sido poco común en esa zona, por lo que sorprendió a muchos de los ciudadanos en Villa Altagracia. Se espera ya que se determinen y se haga un informe oficial para que se diga lo que sucedió exactamente, a cuántas personas le pudo haber afectado. Y obviamente mantenerse alerta y atento a las informaciones del Centro de Operaciones de Emergencia, a la Oficina Nacional de Metrología y obviamente con el cuidado de la defensa civil. El gobierno aumentará hasta un 24% los salarios del sector construcción. Esto ha informado el presidente de la República, Luis Abinader, que contará como este aumento efectivo en dos partes, uno de un 21% desde el 1 de mayo de este 2022, y el 3% restante se dispondrá a partir del 1 de octubre. Hoy les anuncio que a los trabajadores, a los plomeros, a los albañiles, carpinteros, electricistas, pintores, varilleros y los trabajadores de la construcción, se les aplicará un aumento de su salario del 24%. De este 24%, un 21% será efectivo desde el 1 de mayo, y el 3% adicional será efectivo desde el 1 de octubre de este año. Afirma Luis Abinader que con esto se estarían llevando a cabo las bases para un crecimiento sano y redistributivo para todos los sectores de la sociedad. Obviamente esto implica un posible aumento del sector construcción en nuestro país. En otra información, una mujer denunció como delincuentes penetraron en su vivienda, robaron varias de sus propiedades dejando a un sobrino, que le estaba cuidando la casa, amordazado. El sobrino lo dejaron ahí por lo menos con vida, dice que fue golpeado y le llevaron varias cosas de su vivienda. Escuchemos las declaraciones de esta mujer, quien pide ayuda a la policía y a las autoridades para determinar, encontrar tanto sus accesorios, sus cosas, como también a los delincuentes que cometieron este hecho. Adelante. Porque yo dejé aquí a mi sobrino cuidándome la casa y se metieron y lo amarraron y se llevaron todo. O sea, yo le doy gracias a Dios que no lo mataron. Me dieron muchos golpes, me amordazaron, me amarraron y se llevaron todo lo que ellos pudieron. ¿Dónde te dieron golpes? ¿Quiénes? 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 Sí, sí. Por toda parte, hasta patada me dieron. Y así anda la delincuencia en diferentes puntos del país. No solo asaltan en las calles, sino también van directamente a tu casa y amordazan. Ojalá la policía pueda tener algún plan para detener a la delincuencia, que hasta el momento no ha surgido ningún efecto, ninguno de los planes que se han realizado. Mientras tanto, la delincuencia mantiene controlada cada rincón de la República Dominicana. Y esto lo vamos a continuar diciendo porque es la realidad. Vamos a una pausa. A continuación, más informaciones nacionales e internacionales. Quédense ahí con nosotros. Esto es Noticias al Punto. Noticias al Punto